Bienvenidos Néfilos, perdidos en el espacio, es un remake de la serie de los años 60, la cual tuvo solo tres temporadas. Netflix ahora nos trae de vuelta a la familia Robinson, esta vez ambientada en un futuro cercano alrededor del año 2050, donde se busca colonizar nuevos planetas habitantes. En este remake hay cambios y el robot ahora es letal y tiene una historia alienígena, aunque mantiene las luces en su rostro como en la versión original. La doctora Smith era un personaje masculino en los 60, ahora es una mujer caracterizada por Parker Pusey, aunque el carácter es tan sombrío como en el pasado. Este remake llenará algunos huecos dejados por la historia original, como que hacía Smith en el planeta al que llegan los Robinson. Además, ¿por qué la familia se alía con ella? Ahora que ya sabes un poco más de la serie, entra a Netflix y ve perdidos en el espacio, que ya está disponible. que ya está abandonada entre sus rostros y los 10, donde se alía con ella con una serie de minutos. que ya tenemos que hacer una serie de maravilla... De hecho, Si te aparece, ya está el espacio en la serie, Gracias.